Bueno, Araceli, primeramente preguntarte un poco cómo están viviendo este momento, de vuelta un poco de forma pavolatina a la normalidad y todo eso. Hola, buenas tardes. Sí, muy de a poco, con los nuevos protocolos que nosotros, las instituciones, los hogares, todavía seguimos teniendo, como el uso de tapabocas, por suerte si las agendas de visitas son todos los días, pero con una agenda para evitar aglomeraciones, las salidas controladas también, pero ya es un cambio muy importante y un mejor humor en toda la institución. Supongo que después de dos años que empiecen a entrar los primeros profesores y demás, y bueno, las primeras personas, supone un cambio anímico, ¿no? Sí, sí, totalmente. El hecho que entre la profesora de canto, con lo cual ella la extrañaba muchísimo, es algo muy agradable, como el profesor de gimnasia. Hay actividades que no se dejaron de hacer en pandemia, pero la hacían mucho los funcionarios en sí. Ahora ya vienen, digamos, los profesionales, ¿no? Yo, como te decía, después que tú puedas ingresar, vas a ser la primera persona fuera de médicos, enfermeros, que vas a ingresar a la institución después de dos años. Bien, bueno, y en Semana Santa están haciendo unas actividades especiales, cuéntanos un poquitito de qué se trata. Sí, sí, como todos los años, ellos hacen sus conejos de Pascua, conejos de chocolate, ellos los elaboran, ellos después los decoran, nos ponen una bolsita, le ponen una tarjetita, que lo hacen todos los años y lo hacen ellos con ayuda de los funcionarios, ¿no? Bueno, y una canasta con conejitos, vamos a sortear en el programa también. Tal cual, como ellos te escuchan todas las mañanas, así que decidieron, quisieron que se les entregara en algún sorteo que se realice en tu programa, de una canastita con conejos de Pascua elaborados por ellos. Rosalía Ferreira. Bueno, cuénteme, Rosalía, ¿qué está haciendo? Estoy envolviendo conejitos de Pascua. Bueno, ¿cómo están quedando? ¿Están dando mucho trabajo, me parece, o no? No, 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 nos están quedando bien, sí, sí. A ver por acá, ¿con quién estamos por acá? Dale, Vitor, ya tengas miedo, vas como vas. Beba, me dijeron, ¿no? Beba. ¿Le gusta lo que está haciendo o cómo están quedando esos conejitos? Sí, qué lindo están quedando. A ver, muéstrame. ¿Y cómo están, Beba, de sabor? No lo he probado todavía. ¿Ahora lo proban? Pero en algún momento los prueban, después sí. Sí, sí, después nos dan uno. Nos queda. Bueno, pero el trabajo es variado. A ver, por acá estamos con alguien más que está embolsando y alguien que está pintando por acá. ¿Cómo es su nombre? Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Antonia. Antonia. ¿Qué está haciendo usted, Antonia? Pintando un poquito, unas cositas muy lindas. ¿Esas son las etiquetas para las bolsitas? Así, bueno, entonces me tengo que esmerar. Se tiene que esmerar. Bueno, está quedando muy colorido, está quedando bien. Nelson. Nelson. Bueno, ¿cómo está esa tarea? ¿Muy difícil o no? No, yo la primera vez que vengo, no sé, no puedo opinar. Pero vemos que está quedando bien. Sí, y comiendo sobre todo. Pero ¿cómo es la parte que se cae y va al tacho? Va a la boca. Y usted, ¿cómo se llama? Blanca. Blanca, muy bien. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Eh? ¿Usted qué está haciendo? Estoy acá aprendiendo. No, pero está quedando bien. Te pone el conejito dentro de la bolsa, digamos. Está, deja. A ver. Y a darle la moña, pero... Ya lo había hecho antes, ¿eh? Primera vez. Primera vez. Ah, bueno, pero está quedando bien. ¿Cuántos residentes actualmente están conviviendo aquí en el hogar de Juan la Casa? Actualmente tenemos 32 residentes. Bien. ¿Cómo son un poco las perspectivas para este año en cuanto a actividades y demás? Es un año con muchas cosas para hacer. Queremos hacer muchas cosas. Pero vuelvo a decirte, vamos muy despacio con respecto a los permisos y a los protocolos que nos van estableciendo. La idea sí, ya se empezó también con el tema de tejidos para armar una canasta, para entregar en el hospital al niño más pequeño. Pero en vez de hacerlo como se hacían todos los años que se hacían en enero, este año lo queremos hacer en junio, ¿sí? Este, para la fecha del adulto mayor, prendas tejidas por los residentes. Bien. En cuanto a lo que es la lista de espera, los lugares y demás, ¿cómo viene la gestión de eso? ¿Hay lugares? Hay lugares, nos quedan tres lugares. Hay dos lugares para mujer y un lugar para varón. Sí, listas de espera hay, pero a veces los tiempos son diferentes, ¿no? Hay personas que por el momento no pueden ingresar o no quieren ingresar. Así que por el momento tenemos, sí, esa disponibilidad. Siempre lo hemos informado, pero bueno, un poco para quienes de pronto no lo saben, está bueno también decir una vez más cómo funciona el hogar en cuanto a que es un lugar sin fines de lucro, ¿verdad? Exactamente. El hogar es sin fines de lucro. Hay una comisión directiva que trabaja obviamente sin fines de lucro. Todo lo que ingresa para la institución se vuelca en la misma institución. Tenemos la habilitación del Ministerio de Salud Pública que tanto nos costó, pero la tenemos. Así que estamos muy felices con eso. Tenemos todo en regla, todas las actividades, todos los profesionales, todos en reglas. Que eso es una tranquilidad para el residente y para el familiar del residente, ¿no? Uno de los últimos logros que, si mal no recuerdo, fue el año pasado, fue una caldera que se incorporó. La caldera sí que este año pensamos ya, si bien ya teníamos una caldera, era leña, esta es Apelet, es más limpia y los funcionarios tienen que hacer menos fuerzas para cargarlo porque esto es más práctico. Así que ya este año sí vamos a poder arrancar con esa caldera que tanto la deseábamos, ¿no? Bueno, mucha suerte, que todo sea bien y esperemos pronto poder estar por aquí, de pronto un día con el programa como ya hemos venido. Exactamente. Una cosita más, si me permitís, a partir de hoy y hasta el 16 de mayo, que es el sorteo, sacamos a la venta una rifa, que es una canasta de 10.000 pesos. Son dos bonos, dos números, 100 pesos. Si quieren dirigirse a mí o cualquier integrante de comisión, les estaríamos muy agradecidos a la ayuda y siempre está haciendo falta cosas en la institución. Vuelvo a decirte, esto devuelca todo en los residentes y gracias a Horro Express, que es el que nos beneficia con esa canasta, ¿no? ¿Cuál es el costo del número? 100 pesos, dos números, 100 pesos. Así que les agradeceríamos que llaman a la institución o se los hacemos llegar. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.